Amén Dios les bendiga Iglesia, buenas tardes, ¿cómo está la iglesia esta tarde? Estamos gracias a Dios, esta es una de las fiestas que realmente más me gusta a mí En todo tiempo y en todo momento debemos de darle importancia a la Navidad Aunque oficialmente no sabemos específicamente el día, el momento en que nació Jesús Qué bueno darle gracias a Dios y celebrar porque nació nuestro Salvador, porque nació Jesús Y es una fiesta que aunque el mundo anda distraído, el tráfico está congestionado Hay complicaciones a veces en los arreglos familiares A veces es un tiempo de alegría, también es un tiempo de nostalgia Es un tiempo a veces de tristeza, es un tiempo donde muchos dicen Ah, me faltó, me faltó el arbolito, me faltó el estrene, me faltó para la comida, me faltó para el regalo Me faltó para tantas cosas, qué bueno que hoy podamos entender cuál es el mejor regalo que tenemos Y hoy la enseñanza se titula Mi mejor regalo de Navidad El mejor regalo de Navidad que tenemos es Cristo, es Jesús, ese es el mejor regalo De por sí la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento Navidad es nacimiento, es el nacimiento de Jesús que marcó la historia, que cambió la historia de la humanidad Y necesitamos entonces entender con claridad cuál es el propósito del nacimiento de Jesús El propósito del nacimiento de Jesús podemos resumirlo en dos El primero, el propósito del nacimiento de Jesús fue revelarnos al Dios Padre El amor del Dios Padre por la humanidad Y el propósito de Dios que quiere que todos se salven Vemos en el Evangelio de Juan que es considerado el Evangelio del amor Juan 1.18 dice A Dios nadie lo ha visto nunca Pero el Hijo único que es Dios mismo Siempre está en unión con el Padre Nos ha enseñado cómo es para que así podamos conocer Lo podemos conocer a través de Jesús Y vemos en Juan 3.16 que es considerado como el centro del Evangelio Dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Vemos que Dios Padre ha sido manifestado su amor en Jesús Y como segundo punto de lo que es el propósito del nacimiento de Jesús Ese amor del Dios Padre nos mostró a su único Hijo Mostrando el único camino de salvación Solamente hay un solo mediador según la misma palabra de Dios Solamente hay uno y es Jesús Lo dice literalmente la primera carta de Timoteo El capítulo 2 del versículo 3 al 6 Dice esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador Pues Él quiere que todos sean salvos Y lleguen a conocer la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Quien dio su vida como rescate por todos Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo Y esto es la base de por qué celebramos Navidad Esta es la base de la fe Esta es la base del Evangelio No podemos nosotros cambiar su palabra Porque somos lo que su palabra dice que somos Tenemos lo que su palabra dice que tenemos Y alcanzaremos lo que su palabra dice que alcanzaremos Por eso necesitamos nosotros alegrarnos Celebrar que nació el único camino de reconciliación al Padre Que nació Dios mismo que se hizo hombre Para tomar nuestro lugar y rescatarnos Perdonarnos y salvarnos Mire que la Navidad no tiene que ver con algo comercial No tiene que ver con Santa Claus No tiene que ver con nieve Pues aquí no nieva Aquí no hay nieve Ahora en Estados Unidos hay mucha nieve Gloria a Dios por nosotros Que estamos en un clima perfecto No tiene que ver con muchas cosas Que realmente se pierde la esencia Se pierde el regalo de Dios para con nosotros Y el regalo que Dios nos dio es Jesús Y a través de Jesús podemos nosotros tener vida eterna Podemos ser perdonados de nuestros pecados Podemos ser libres de toda condenación Y hoy quiero que usted mire la Navidad como algo profético Como algo que usted se pueda llevar para su casa Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros nos llevemos para nuestra casa Es que Dios quiere liberarnos de los miedos Dios quiere que nosotros seamos libres de todo miedo Y realmente allí es donde nosotros necesitamos empezar a tomar ese regalo Y personalizarlo Libres de todo miedo Muchos tienen miedo a las adversidades A las circunstancias que se están presentando hoy en día Hoy en día hay muchas personas que temen al futuro A lo que ha de venir Hay muchas personas que tienen miedo a lo desconocido A lo que no se conoce Y cuando uno le tiene miedo al futuro Cuando uno le tiene miedo a aquello que no ha llegado Pero que no sabe cómo va a venir Sino que sospecha que puede venir con dificultades Puede venir con amenazas Puede venir con retos Y nos dejamos capturar por el miedo Empezamos entonces a presentar desconfianza A presentar temor Falta de fe Inseguridad Y aunque el futuro no lo entendamos Aunque el futuro no lo veamos con claridad Aunque hayan dones proféticos Los profetas no pueden verlo todo Aunque los profetas puedan decirnos que vienen cosas buenas O cosas difíciles O cosas complejas Podemos nosotros decir que si Jesús ha nacido en nosotros Tenemos la victoria Y somos más que vencedores frente a toda circunstancia Necesitamos entender lo que dice la carta en primera de Juan 4.18 Que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor Y si hay un regalo que necesitamos hoy llevarnos para nuestra casa Asumir hoy 24 de diciembre del 2022 Es que debemos ser libres de todo temor Cuando vemos la misma historia del nacimiento de Jesús Si hubo algo que liberó Dios en la vida de los protagonistas del nacimiento de Jesús Fue el temor El evangelio de Mateo En el capítulo 1 Del versículo 19 al 21 Cuenta la historia cuando María le dice a José Que estaba embarazada Dice el versículo 19 José su prometido Era un hombre justo Y no quiso avergonzarla en público Por lo tanto decidió romper el compromiso en privado Mientras consideraba esa posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño José hijo de David le dijo el ángel Que le dijo no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo De recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados El reto que se enfrentaba a José No era un reto minúsculo Era un reto muy parecido a muchas de las circunstancias naturales Que enfrentamos nosotros Aunque se enfrentaba a algo sobrenatural y único Y era que su prometida María Estaba embarazada del Espíritu Santo Y Él tuvo miedo Él tuvo miedo Él tuvo muchas situaciones emocionalmente confusas No entendía lo que estaba sucediendo Pero era un hombre justo Era un hombre que no quería hacer daño Y quiso hacer las cosas en silencio Pero tuvo una revelación del ángel de Dios Y en esa revelación el ángel le dijo No tengas temor A veces hay circunstancias que puede que estén enredadas Que puede que estemos enfrentando Que no sepamos cómo vamos a resolver O por qué sucede en las situaciones En que estamos enfrentados Lo que necesitamos es recibir la palabra de Dios Que dice no tengas miedo Y qué bueno hoy que podamos escuchar Esa palabra de que no tengamos temor No tengas miedo Hay muchos cristianos hoy en día Que están teniendo temor por lo que dicen los noticieros Por lo que dicen los analistas Por lo que dicen aquellos que pronostican el futuro De manera técnica No tengas miedo Aunque el hombre diga la última palabra O está dando un diagnóstico negativo No tengas miedo Confía en que si estás con el Señor Si estás siendo dirigido Si estás en la presencia de Dios Él te va a dar la capacidad La sabiduría para salir en victoria Vamos a enfrentar situaciones confusas Vamos a enfrentar situaciones complejas Vamos a veces a enfrentar situaciones Que no entendemos con claridad No les puedo garantizar Ni nadie nos puede garantizar Que vamos a tener la claridad de todas las cosas Lo que si podemos tener la garantía Es que Dios va a estar con nosotros Y eso es lo hermoso de la Navidad Ha nacido el Salvador Ha nacido aquel que nos va a acompañar Ha nacido la promesa del Mesías en nosotros Y por eso tampoco podemos tener temor A las amenazas del mundo espiritual Hay personas que tienen miedo por la hechicería Por la brujería Hay personas que tienen miedo porque De pronto en el entorno en que viven O en el entorno familiar Ha entrado la hechicería La brujería Ha entrado los siervos de Satanás Han entrado personas de pronto Con prácticas diabólicas No tengamos temor Dios está con nosotros De pronto hay circunstancias Donde usted dice El barrio se está complicando La situación se está poniendo peligrosa Hay espíritu de muerte Algunos de pronto tienen temor A la persecución política o violenta No tengamos temor Romanos 8 Del 1 al 12 dice Por lo tanto No hay condenación Para los que pertenecen a Cristo Jesús Y porque ustedes pertenecen a Él El poder del Espíritu Que da vida Los ha liberado Del poder del pecado Que lleva a la muerte Hay muchas personas en este tiempo Que se sienten condenadas Y si tu pecado De pronto ha llegado A 50 La misericordia de Dios Llega a 500 Y si tus errores Han llegado a 500 La misericordia Y el favor de Dios Llegan a 5 mil Y si tus falencias Limitaciones Llegan a 5 mil El favor Y los dones de Dios Llegan a los Millones De millones Sobre ti Por eso Necesitamos nosotros Confiar En que Dios Está con nosotros En su misericordia Vino a perdonar Nuestros pecados Y perdonar Nuestros pecados Es Vino a librarnos De nosotros mismos Vino a librarnos De nuestros propios errores Vino a ayudarnos A solucionar El problema De nuestras deficiencias De nuestras fallas De nuestra inconsciencia De nuestra oscuridad De nuestras malas decisiones Porque es que muchos decimos No es que tomamos malas decisiones Es que tengo malos hábitos Es que yo sé Yo me conozco Pero aunque nos conozcamos Y sepamos Los frágiles Los débiles Lo limitado que seamos Dios vino a suplir Nuestra necesidad Vino a suplir Vino a acompañarnos Con su misericordia Vino a abrazarnos Con su favor Vinos a darnos De su bondad De sus dones Y de sus capacidades Entonces Debemos de echar fuera El temor El temor De lo externo El temor De lo interno De lo interno De que me conozco Y confiar Que nada Ni nadie Nos podrá Separar De su amor ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor Alaba al Señor Lo otro que quiero compartir Es que no prosperará Los planes del adversario Yo quiero que tú le digas Al que está a tu lado No prosperará Los planes Del adversario El adversario No triunfará Sabes El término adversario Es un término elegante Porque En hebreo El término adversario Es Satán Satán Satanás No prosperará No prosperará El adversario Porque ha nacido Jesús En nosotros Jesús Jesús mismo La historia Que cuenta Mateo En el capítulo 2 Es que Él enfrentó Muchas circunstancias Satanás El adversario Quiso usar A Herodes Que era el gobernante Perverso De ese momento Para frustrar El propósito De Dios Vemos que Cuando llegaron Estos sabios Que llamamos Los reyes magos La Biblia No dice Que fueran tres No era Melchor ¿Cómo es? No era Melchor Gaspar Y Baltasar Eso fue un nombre Que se inventaron La Biblia dice Que vinieron unos sabios De oriente No dice Que eran tres Lo que eran tres Eran los regalos Incienso Mirra y oro Entonces Algunos se le ocurrió No vamos a poner Que Melchor Llevaba el incienso Que el otro Llevaba Y fueron tres Dijeron Que fueran tres La Biblia dice Que vinieron Unos sabios De oriente Y llegaron A preguntar Donde era Que iba a ser Que iba a ser El Mesías Porque ellos Venían Viendo La estrella Que había nacido Y cuenta Que Herodes Escuchó Esa historia ¿Cómo así? Que van a ser Un rey Y dice El versículo 7 Que luego Que Herodes Convocó A los sabios A una reunión Privada Y por medio De ellos Se enteró Del momento En que había Aparecido La estrella Por primera vez Entonces les dijo Vayan a Belén Y busquen Al niño Con esmero Cuando lo encuentren Vuelvan Y díganme Donde está Para que yo También Vaya Y lo adore Después De esa reunión Los sabios Siguieron su camino Y la estrella Que habían visto En el oriente Los guió Hasta Belén Iba delante De ellos Y se detuvo Sobre el lugar Donde estaba El niño Cuando vieron La estrella Se llenaron De alegría Entraron En la casa Y vieron Al niño Con su madre María Dice Y se inclinaron Y lo adoraron Así como Lo estamos Haciendo hoy Estamos inclinando Adorándonos Frente al Nacimiento De Jesús Frente al Recuerdo Del nacimiento De Jesús Pero Herodes Tenía otra Intención Él tenía Otro plan Con el nacimiento Él quería Era matarlo Dice Cuando llegó El momento De irse Volvieron a su Tierra Por otro Camino Oiga bien Otra vez viene La advertencia De Dios Ya que Dios Les advirtió En un sueño Que no regresaran A Herodes Después de que Los sabios Se fueron Un ángel Del Señor Entonces se le Apareció a José En un sueño Levántate Huye a Egipto Con el niño Y su madre Dijo el ángel Quédate allí Hasta que yo te Diga que regreses Porque Herodes Buscará Al niño Para matarlo Esa noche Esa noche José salió Para Egipto Con el niño Y con María Su madre Y quedaron allí Hasta la muerte De Herodes Así se cumplió Lo que el Señor Había dicho Por medio Del profeta De Egipto Llamé A mi hijo Cuando Herodes Se dio cuenta De que los sabios Se habían burlado De él Se puso furioso Entonces Basado En lo que le dijeron Los sabios Sobre la primera Aparición De la estrella Herodes Envió soldados Para matar A todos los niños Que vivieran En Belén Y en sus alrededores Y que tuvieran Dos años O menos Los planes De Satanás El mismo nombre De Satanás Es el adversario Satanás Con su propio nombre Que tiene Tiene una meta Y la meta Es ser oposición Ser el adversario De los propósitos De Dios Pero No va A prosperar No va A triunfar ¿Por qué? Porque cuando hay Una iglesia Cuando hay unos creyentes Que están Conectados Con la presencia De Dios Dios va a revelar La estrategia Dios va a mostrar El camino Para que no Caigamos presas Para frustrar Sus planes Si hay algo Que nosotros Necesitamos celebrar En esta Navidad Es el Dios Que nos advierte El Dios Que nos protege El Dios Que nos revela La estrategia Miren que Por un sueño Le dijo Dios A José No tengas miedo Y ahora A través De sueños Empieza A decirle Huyan Muévanse No confíen Si hay algo Que nosotros Necesitamos celebrar Es ese don Profético Es esa revelación Personal Es ese Dios Que habla Y se comunica Con nosotros Si hay algo Que necesitamos Nosotros valorar Es la presencia Del Dios vivo Que nos está mostrando Que hacer En que momento Movernos Jesús dijo Que éramos como Ovejas En medio De lobos Pero que Necesitamos Confiar Que nos va a dar La astucia Y la Y la mansedumbre Que necesitamos Para poder Enfrentar Toda situación El profeta Isaías En el capítulo 54 17 Dice Pero en aquel Día venidero Ninguna arma Que te ataque Triunfará Silenciarás Cuanta voz Se levante Para acusarte Estos beneficios Los disfrutan Los siervos Del Señor Yo seré Quien lo reivindique Yo el Señor He hablado Este es el versículo Que dice Que ninguna arma Forjada Prosperará Contra sus siervos Y ninguna lengua Que se levante En juicio Prosperará Necesitamos Entender Que el otro Regalo Que nos da El Señor Es que no Prosperarán Los planes Del adversario Así que nosotros Necesitamos Entender Que aunque Enfrentemos Dificultades Necesitamos Entender Que aunque Lleguen Desafíos Aunque la gente Puede hablar Mal El otro Nombre De Satanás Es Diablo ¿Sabe qué Significa Diablo Calumniador El que Dice Mentiras El acusador O el que Calumnia Puede Que existan Personas Que hablen Mal De ti Mal De mí Mal De lo Que Hacemos Pero eso No garantizará Que nos van A derrotar Podemos Nosotros Caminar Seguros En que Si caminamos Como siervos De Jesús No seremos Derrotados Y no Prosperarán Ni triunfarán Los planes Del adversario Lo último Que quiero Compartirles Que es un Regalo Que Dios Nos da Es Que podemos Tener Una relación Cercana Personal Con Jesús Celebramos La Navidad Porque podemos Tener esa Relación Personal Y cercana Con Jesús ¿Saben? Cuando yo Llegué acá Medellín Llegué solamente Con mi familia Silvia Valeria Y David David José Estábamos solos No conocía A nadie Y aquí Estaba Ajeito Pero a veces En Navidad Ajeito Se va con Su familia Pero acá Nosotros Siempre Así sea que Estamos Los cuatro Siempre hemos Celebrado La importancia De la Navidad Porque la Navidad Es una oportunidad Para poder Relacionarnos Como amigos Con Jesús Lo más importante O uno de los De las grandes Secretos De este regalo De la Navidad Es que Jesús Quiere Y nos permite Formar parte De nuestra casa Cuando celebro Los matrimonios Por lo general Comparto El texto En Eclesiastes Que dice Que cordón De tres dobleces Quien lo puede Romper Y el cordón De tres dobleces Está hablando De que una pareja Hombre y mujer Se unen Están unidos Y son fuertes Cuando están unidos Pero son más fuertes Cuando está Esa Tercera Persona La presencia De Dios Con nosotros Ahí somos Invencibles Y por eso Lo más importante De la Navidad Es que podamos Abrir la puerta De nuestra vida De nuestra familia De nuestro corazón Para que habite La presencia De Jesús Con nosotros Si hay algo Que no puede faltar Nunca Es la presencia De Jesús La Navidad Yo he tenido Navidad Celebré Navidad Solo Cuando estaba En el ejército Me tocó Navidad Solo en el ejército Pero allí Daba gracias A Dios Porque Jesús estaba Conmigo Algunos Celebrarán La Navidad En la clínica Pero allí Estará Jesús Contigo Si eres un Creyente Algunos De pronto Estarán En la cárcel Y Dios Estará allí Acompañándolos Algunos Estará de pronto En alguna Situación Triste Solitaria O difícil Pero allí Estará La presencia De Jesús Si recibe Este regalo ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis 3 20 21 Dice Mira que estoy A la puerta Y llamo Jesús diciendo Que está a la puerta De nosotros Mira que estoy A la puerta Y llamo Dice Si alguno O si oyes Mi voz Y abres La puerta Yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Todos los que Salgan Vencedores Se sentarán Conmigo En mi trono Tal como Yo salí Vencedor Y me senté Con mi padre En su trono El mejor Regalo Que tenemos Es poder Tener la presencia De Jesús Con nosotros Yo sé que Para nosotros Es muy importante Tener a la familia Y damos gracias A Dios Por poder compartir Con la familia Yo sé que Para nosotros Es importante Y motivo De agradecimiento Poder tener Un plato especial En la casa Poder comer Algo especial Poder tener Una mesa Arreglada Y servida Yo sé que Para muchos De nosotros Es importante Y valioso Tener una casa Decorada Adornada Lucecitas El árbol Los regalos El estrene Pero sabes Lo más hermoso Y lo más importante Es que si abrimos La puerta De nuestra vida Está Jesús Con nosotros Cenando Como amigo Y yo quisiera Que cada uno De nosotros Y los que están Conectados Viéndonos A través de las redes Entiendan Que el regalo Final Y me parece A mí Más importante De todos Es que podamos Abrir la puerta A Jesús Y poder tener Esa relación Personal Con Jesús Como amigo Puede Puede que falte El pavo La lechona Puede que falte La orquesta Puede que de pronto Falte el estrene Algunos estarán De pronto Diciendo Me falta La salud Algunos dirán Me falta La familia Algunos dirán Me falta La libertad Estar en una prisión Pero sabes Donde estés Está el Señor Jesús allí Abre la puerta Y dile Señor Quiero disfrutar El mejor regalo Y es que cada año Puedas cerciorarme Que tu presencia Me va a acompañar Porque si la presencia De Jesús Está con nosotros De ahora en adelante Seremos más Que vencedores En Cristo Él es el Dios El Rey de Reyes Creador del cielo Y de la tierra Yo sé que todas Las personas A tu alrededor Son importantes Para ti Yo sé que las cosas Materiales Son importantes Para ti Yo sé que la salud La libertad Son importantes Y son motivos De agradecimiento Pero lo más importante Es que Dios Está tocando A la puerta Permitiéndonos Que podamos No solamente Alcanzar Algo momentáneo Sino dándonos La vida Y la salvación Eterna El perdón De nuestros pecados La posibilidad De reconciliarnos Con el Padre A través de Él Ese es un regalo Que nadie Te lo puede dar Solo te lo puede dar Jesús Es el regalo De la buena noticia Que da Jesús Así que yo quiero Que hoy Tu corazón Se llene De alegría Y puedas Tener la actitud Como la que tuvieron Los sabios O los magos Estos de Oriente Que llegaron A adorar Al Mesías Y luego El perdón Traiga sanidad al que está enfermo Traiga consuelo al que está triste En el nombre de Jesús Que seas tú llenando Todos los vacíos, la soledad Sanando el dolor Pero también Señor Que seas tú Señor permitiéndonos En los momentos de felicidad Y de alegría Poder nosotros decir Tú eres el que provees Eres el Dios que provees Eres el Dios que defiende Y aunque existan enemigos O situaciones aún por vencer Tú eres el Dios Que nos dará la victoria Tú eres el Señor que nos amas Abundante en misericordia Que nos darás la victoria Y el inmenso amor del Señor Borra toda culpa Quita toda condenación Y nos trae libertad Yo quiero que abras la puerta allí a Jesús Que diga yo abro la puerta a Jesús Yo oigo hoy este mensaje Que estás tocando a mi puerta Y te pido que perdones Dile perdona todos mis pecados Anota mi nombre en el libro de la vida Y regálame la salvación Gracias por ese amor Gracias por esa misericordia Gracias por esa generosidad Te pido Señor Te pido Señor Que puedas hacer esa obra Perfeccionarla en mí Y que pueda ser un siervo tuyo Que pueda servirte Que pueda ser de bendición Que pueda ser luz A todos los que me rodean En el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón